¿Qué acciones necesitas? ¿Qué acciones de su ámbito o reconocimiento en términos de lo que ustedes observan se han llevado a cabo para evitar, disminuir o modificar o redirigir este fenómeno? Porque en realidad, como dice el compañero, en realidad es un fenómeno que es sumamente complejo, está internalizado. Entonces, ¿qué acciones se han llevado a cabo para evitar este fenómeno? ¿Qué acciones necesitas? Bueno, aquí dentro de la universidad, en particular, yo he llevado a cabo desde 2009, que ya tiene 10 años aproximadamente, un curso optativo para los estudiantes sobre perspectiva de género. En este curso, de alguna manera, se trata justo de sensibilizar y visibilizar estas cuestiones de género, entender cómo se construye tanto la feminidad como la masculinidad o las masculinidades, de manera que nos permita visibilizar, como les decía, estas cosas que a veces consideramos como normales, naturales, de los hombres, de las mujeres, y justo pues trabajar la violencia. O sea, es uno de los temas que se trabajan dentro del curso, es un semestre, y bueno, hacemos diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje para poder lograr esto. Además, bueno, se han hecho investigaciones de personal, pero también acompañando a diversos estudiantes a dar talleres, cursos, incluso en algunas columnas, en Zaguayo y en otras regiones, en otras partes, perdón, en otros municipios. Entonces, de alguna manera, entender, a lo mejor no vamos a cambiar de la noche a la mañana en todo esto, pero sí es importante, como decía, por ahí en varias, que un asunto es la educación, ¿no? Es sensibilizar en que los estudiantes entiendan que la forma de construirnos como personas, como hombres, como mujeres, incluso en la diversidad sexual, nos va implicando ciertas construcciones de carácter social y no naturales que tenemos que ir rompiendo y que tenemos que ir transformando, justo para evitar o disminuir estas cuestiones de sobreviolencia. Desde el ámbito de procuración de justicia, atendiendo estas acciones, bueno, a raíz de que se determinó lo de la alerta de género, así como alerta de género, así como alerta de género, se dio la necesidad de crear alianzas interinstitucionales, fortalecer estas alianzas a nivel estatal y municipal, para que juntos creáramos un plan estratégico para fomentar, publicar, para publicar exactamente, para darle información a los jóvenes respecto a toda esta problemática, para además de informarlos, decirles qué es lo que procede, que si alguien sabe de un delito, que si alguien es víctima de un delito, puede ir a denunciar. Entonces, las autoridades estatales y municipales estamos actuando en conjunto para dar solución a estos problemas, para que ustedes sepan que hay un órgano jurisdiccional detrás de todo, que está actuando, que está trabajando. Yo sé que a veces es desesperante porque quizá no se ve el resultado de inmediato, sin embargo, sepan ustedes que hay, bueno, que habemos personas que estamos sin ello. Una de las principales acciones que también tomó Procuraduría fue crear fiscalías especializadas. Esta creación de fiscalías especializadas en delitos de violencia del género, violencia familiar, en delitos sexuales, trata de personas, feminicidios. Hay muchas fiscalías especializadas en este tema. Entonces, más que nada, también se ha trabajado para dar resultado en judicializar, en sancionar, para tratar de erradicar lo más posible. Sé que es inmenso el problema, pero realmente se está trabajando en conjunto, tanto de forma estatal como municipal, para dar solución a ello. Además que también, a raíz de la creación de la Fiscalía Regional de Jiquipan, que, bueno, está también, por supuesto, pendiente del Distrito Judicial de Zaguayo, tiene esta atención también, a través de la Unidad de Igualdad Sustantiva que represento, para atender la problemática a las mujeres, dar un acompañamiento, dar una asistencia, dar una asesoría legal más certera, sin triangular, dar información precisa y, pues, atender a estas necesidades en reconocer delitos. Bueno, el asunto y, bueno, las acciones. A mí me parece que primero tenemos que conocer, primero, cuáles son nuestros derechos. Nosotros, como mujeres indígenas, hace falta más el conocimiento de cuáles son nuestros derechos. Para poder, este, cuando uno conoce, sabe, pero cuando uno no lo conoce, no sabe realmente qué es lo que está pasando. Y les estoy diciendo que un día una mujer me dice, a mí me pegan. Platicando, me dice, a mí me pegan, a mi mamá también le pegan, a mi abuela también, a mi tía también le pegan. Entonces, era normal, ¿no?, en esa comunidad, porque, pues, así es. Entonces, pues, nosotros como organización nos hemos dedicado a formar círculos de estudio para que las mujeres primero nos identifiquemos quiénes somos, hacia dónde vamos y cuáles son nuestros derechos. Yo no escogí haber nacido en esa comunidad. Yo cuando ya empecé a ver, ya era una mujer indígena. Por lo cual, cuando empecé a salir, pues, me discriminaban. Entonces, si yo no conozco quién soy, si yo no conozco los valores de mi cultura, pues, no me voy a poder ubicar. Para esto, como les digo, hemos formado grupos en 23 comunidades indígenas en donde trabajamos el tema de pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas, la identidad, los derechos de las mujeres, la participación de la mujer en la comunidad, la participación de la mujer fuera de la comunidad, y hemos hecho materiales que nos ayudan para poder capacitar a mujeres, a las mismas mujeres de las comunidades. Y aquí tenemos unas fichas en español y tenemos también otras fichas en purépecha. Acá tenemos en purépecha. ¿Por qué? Porque nosotros somos las que vamos a cambiar. Nos acompañarán las instituciones, nos acompañarán las organizaciones que trabajan el tema. Pero si nosotros no tenemos la información suficiente, pues, jamás vamos a cambiar el mundo. Por mucho que queramos, y ahí tenemos programas tan asistencialistas que no han cambiado la situación de la pobreza, porque por ahí no está. Nosotros estamos convencidas, y ya lo decía el presidente municipal, el rector, la educación es la base. La educación, nosotras como mujeres, no hemos podido pisar a la universidad, pero a nuestros hijos. Nosotros trabajamos día a día para que nuestras hijas lleguen a la universidad. Nosotros trabajamos los huertos de hortaliza para que ellas coman y lleguen sanos y puedan estudiar. Ese es nuestro proyecto, pero yo sola no iba a poder hacer esto. Para esto se necesita una organización, y bueno, pues ya les voy a decir que vengo de una organización de mujeres indígenas que se llama WARI, Centro de Apoyo al Desarrollo de la Mujer. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos proponiendo desde nuestro ámbito laboral con algún grupo de funcionarias mujeres que exista una ley para la igualdad entre mujeres, un reglamento, ley para la igualdad entre mujeres y hombres. Una declaratoria de alerta de violencia de género, campaña y promoción de la defensa de los derechos de las mujeres, yo por ellas, carteles, pendones, spot de radio y televisión, redes sociales, y cero tolerancia hacia la violencia de género con los funcionarios públicos. Y que todo esto se traduzca también a nuestras lenguas indígenas de todo el Estado. ¿Qué estamos haciendo desde dentro de nuestro ámbito que tenemos de trabajo? Con las alertas de género, y aquí bien lo mencionaba la licenciada, y las nuevas fiscalías para la atención de estos delitos, estamos, la coordinación penitenciaria tiene una dirección de medidas cautelares. Esta dirección acaba de adquirir los aparatos que rastrean a la persona que está violentando a aquella mujer. Esta campaña mañana tenemos con el presidente del tribunal, vamos a trabajarla para echarla a andar ya con las fiscalías en conjunto con los tribunales. Ya tenemos el sistema operativo para ponérselo a todos aquellos hombres que violenten a nuestras mujeres. Y se van a generar algunos acuerdos con las direcciones de medidas cautelares dentro de nuestras regiones. Todas nuestras regiones tienen ya un supervisor de zona y un evaluador de medidas cautelares. Esos aparatos cuestan 20 mil pesos cada uno, más el soporte del sistema que nos está dando la empresa. Es una empresa que monitorea por medio de un GPS, y que no le permite al hechor acercarse a la víctima. Eso estamos proponiendo ya, echarlo a andar, ya tenemos los aparatos. Estamos por comprar por el fondo FAS, el fondo de aportación a la seguridad pública, otros 30 aparatos que nos van a servir para empezar a poner medidas cautelares con aquellos que han ejercido violencia de género. Entonces, desde nuestra trinchera, estamos abordando ya un problema, una problemática que aquella mujer que se sienta violentada, se sienta más segura. Este aparatito, en cuanto ustedes lo desconectan de alguno de las muñecas, empieza a lanzar una alerta al evaluador, empieza a lanzar una alerta también si se sale del radio, de donde lo tienen monitoreado, y entonces vamos a empezar a generar otro tipo de políticas públicas, y vamos a permitirle a aquella mujer que se siente agredida por aquel hombre, que esa persona no se acerque a ella. Entonces, es una buena política, el gobernador está muy comprometido con el tema, sabemos que tenemos que apoyar a nuestras mujeres, porque esos aparatitos nos pueden ayudar a salvar vidas. Entonces, pues les tengo las promicias, vamos a empezar a generar. Gracias. Bueno, pues, acciones, gracias. Nosotros, desde la Secretaría de Igualdad Societiva, hemos aprendido grandes acciones a partir de la declaratoria de género, pero nosotros, en la materia que vengo a explicar el día de hoy, lo que vengo a comentarles el día de hoy, estas acciones que nosotros aprendemos día a día, la secretaria Gabi Hernández, que el día de hoy no pudo asistir, pero les deja un caluroso saludo a todos y a todos. Trabajamos todos los días con grupos de mujeres en todo el estado. Día a día existen proyecciones, documentación o desembolsos de este programa que me compete, ¿no? Palabra de Mujer. Pero previo a todo, a la verdad económica, nosotros platicamos con ellas, hacemos un acercamiento con las mujeres. Aquí en Zaguayo, ya lo hemos tenido, coordinado con el Instituto de la Mujer, nos acercamos con ellas, platicamos con ellas, para que nos cuenten realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que viven, qué es lo que sufren, qué es lo que necesitan. Y realmente darles este acompañamiento integral o interinstitucional en caso de ser necesario, porque también contacten muchas instituciones con nosotros. Aterrizamos programas sociales, no sobre Palabra de Mujer, sino cualquier otro programa que ellas necesitan, apoyos en cualquier tipo de necesidad. Todas las dependencias tienen toda la apertura para ayudar a este tipo de situaciones. Por ejemplo, el sistema DIV, Michoacán, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Económico también nos ayuda. El tema del empoderamiento económico de una mujer va más allá, transforma su mentalidad. Vas y les dices, tú sí puedes, tú sí puedes cambiar tu realidad. ¿Por qué? Porque en todo el estado de 47 mil mujeres que ya lo están haciendo, independientemente del monto en el que por primera vez se desaperture un crédito, que no es un programa, no es un subsidio, eso hay que dejarlo muy claro, no es un subsidio, es un préstamo. Entonces esto las vuelve corresponsables y de cierta manera se sienten felices porque es el fruto de su esfuerzo, no es un regalo este, te quiero ayudar con un préstamo sin intereses para que emprendas o refuerces un negocio que pudieras ya tener. Y previo a eso, hay una charla de empoderamiento económico, incluso de detección de violencia. Todo depende del foro donde nos estemos proyectando ese día. Entonces esto nos ha funcionado muchísimo porque en el momento en el que se hacen los desembolsos las mujeres se atraen otro chip, ya piensan diferente, ya realmente salen empoderadas de las charlas. Platicamos con ellas ya sea la secretaria de Igualdad Sustrativa, Gabriela Hernández o yo. Entonces ellas se sienten apoyadas, escuchadas, nos cuentan sus historias y en ese momento podemos ayudar con las demás instituciones a arroparlas, ya sea con Procuraduría, ya sea con DIF, ya sea con todo lo que tenga que ver con su entorno social directo. Entonces esta es una acción importantísima porque estamos pisando todo el territorio michoacano, platicando casi casi de una por una, porque así como estamos aquí, tenemos charlas hasta con 200 mujeres y al final siempre se quedan dos, tres y te cuentan sus realidades. Creas esa cercanía con las instituciones o las titulares de las instituciones que luego es como atrás de un escritorio y entonces nosotras estamos emprendiendo esta gran cruzada estatal, para que las mujeres sepan que no están solas, que la Secretaría de Igualdad Sustrativa siempre debe estar para respaldarlas, hombres y mujeres, por supuesto. Entonces eso es, yo creo que esa es la acción que nosotras emprendemos diariamente con todas y cada una de las mujeres del Estado. Las acciones que estamos implementando por medio de la diputada Gabri Ceballos, ahí en la Casa de Ignace, por supuesto son atención médica, atención psicológica, atención legal, por supuesto a veces el resguardo, el apoyo a las mujeres que necesitan irse o necesitan salirse del lugar. Es difícil, ese tema es muy difícil, no se hace con visión a largo plazo porque tenemos deficiencia en el gobierno, deficiencia económica, tenemos deficiencia también en asuntos económicos en todas las instituciones, entonces siempre ese tema ha sido un poquito delicado, porque aparte tenemos que tener las redes, a esas personas, las redes familiares, quitarlas de esos asuntos, pero sin embargo nos estamos enfocando en esa situación médica, legal y psicológica y cuando es necesario eso, por supuesto contamos con el apoyo del Ayuntamiento Municipal y de los excepciones municipales. Bien, de nuevo me gustaría remitirme a los antecedentes para que parte el público que no tiene conocimiento de los antecedentes de este problema o cómo se abordó el problema en el Estado y en los municipios que tienen esta declaratoria, es importante remitirnos a esos antecedentes. Primero pues les decía que se creó un grupo de expertas que es el grupo de trabajo a nivel internacional y estuvieron trabajando con un grupo nacional y asimismo con un grupo local, con un grupo del Estado y ellas fueron quienes le pidieron al gobernador siendo candidato que cuando fuera gobernador emitiera esta declaratoria que se hace a través de la Secretaría de Gobernación. En junio se emite esta declaratoria y a través de un diagnóstico de cuántos casos había de violencia en contra de las mujeres en esta clasificación de violencia, de esta caracterización, había que checar cómo andaban los municipios y hay un índice a partir del cual estamos hablando de focos rojos, hay que poner atención en este sitio y hay 14 municipios que tienen esta declaratoria, desgraciadamente, como ya decía el presidente, Zaguayo entre ellos. ¿Y de qué se trata? Esto no se trata de comenzar con ocurrencias o hacer señalamientos solamente, no se emite la declaratoria para señalar quién está bien o quién está mal, es para descubrir una realidad y hacerle frente. Luego de que este grupo de trabajo hace esta revisión, hay una serie de observaciones a lo que está pasando y como todo grupo de trabajo se hacen una serie de recomendaciones. A cada observación hay una recomendación. y esta recomendación no es puntual, no es específica, es una recomendación general. Hay nueve recomendaciones que estos grupos de trabajo han hecho y en cada una de las recomendaciones hay un trabajo interinstitucional. Las reuniones con el gobernador no eran sólo con los presidentes municipales, estaba el procurador, estaba el secretario de gobierno, estaba el secretario de seguridad, estaba el secretario de educación, estaba la secretaria de la seguridad y la mujer. Todas las instituciones que tienen que ver con la tensión del problema y las acciones son una respuesta a las recomendaciones que se hizo en el grupo de trabajo. Estas acciones no son ocurrencias Y cada una de las instituciones atiende en su ámbito de competencia a cada una de estas recomendaciones y a partir de las iniciativas de cada una de las secretarías se permeaba a los municipios precisamente cada una de estas acciones. Y quisiera poner algunos ejemplos muy brevemente porque sé que el tiempo es complicado, pero por ejemplo, hubo una iniciativa que venía directamente de la Secretaría de Seguridad Pública para que se establecieran comités ciudadanos. Además, hablaron y llegan de pronto a Zaguayo para que instalemos 185 comités. La verdad es que yo pensé que eran 185 comités para el Estado, ¿o no? Eran 185 comités solo para el municipio y estaban conformados por cinco ciudadanos cada uno de los comités. Pero lo grave no era no solamente eso, sino la meta era que lo estuviéramos en un mes. Bueno, afortunadamente teníamos un equipo muy operativo, gente muy comprometida y pudimos establecer 215 comités en las diferentes comunidades y colonias. Estos comités no eran solo de etiqueta, eran representantes ciudadanos en los diferentes puntos del municipio con un botón de emergencia y con un protocolo que habían ya estudiado para cómo reaccionar ante una denuncia ciudadana. Entonces, había que conectar este botón a una línea telefónica. No era fácil porque luego se creaba este estigma de que era la oreja del presidente quien estaba ahí en la colonia o era quien iba a estar haciendo los señalamientos para quienes tuvieran alguna situación de esta naturaleza de violentar a las mujeres. Y muchas otras acciones, en Zaguayo tenemos un centro para el desarrollo de las mujeres, generalmente están en sitios en donde los niveles de vulnerabilidad son mucho mayores que los que tenemos en Zaguayo, pero en un sitio no funcionó y afortunadamente pudimos traernos dos. En este centro existe psicólogos, existe un proyectista que tiene que ver con la atención al problema de la persona y hacerle una propuesta para cómo se pueda resolverlo. Y en este mismo sentido, luego a través de Procuraduría tuvimos el apoyo para tener un fiscal, porque era muy complicado que una persona que fuera violentada fuera atendida de inmediato en el Ministerio Público. Y no era porque no quisiera el Ministerio Público o porque fuera machista, pudiera haber sido también una situación de esta naturaleza, no digo que no, pero el caso importante en esta situación es que la carga de trabajo que tiene el Ministerio Público de verdad es que es agobiadora y no había la posibilidad de atenderlos con la premura que estos casos requieren. Y entonces se estableció precisamente el apoyo de una fiscalía, entre otras muchas acciones que tienen que ver con alumbrado público, con tener médicos, con estar trabajando con 6 Mujer para atender casos de prioridad, para apoyos con el programa Palabras de Mujer, entre muchas otras acciones. Muchas gracias.